En esta tercera y última parte de esta entrevista, hablar de futuro. Antes, en la temporada última, en la Liga hubo ambiente, pero en el resto de competiciones bajó de manera tremenda la afluencia del público. ¿Qué hay que hacer para que la lucha, para que el aficionado vuelva a los terreros? Y tú lo tienes más difícil, porque encima este año vas a trabajar nada más que con la base. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, está claro que se han hecho prácticamente muchas cosas más. En el tema del aficionado tiene que saber cuándo están las competiciones. Por ejemplo, ahora mismo, visitando las páginas de internet y demás, sé que ya está hecha el calendario de la competición de Lanzarote. FED ya apuesta para la primera lucha, ya los equipos conciertan sus luchas amistosas de preparación, conciertan su entrenamiento, tienen que empezar antes a entrenar, porque empieza la competición antes, empieza el 3 de octubre. Y entonces, claro, ¿cómo haces eso? Eso no tiene culpa la federación entera, pero la federación sí tiene que hacer un calendario en el que no haiga esos movimientos bruscos de tantos cambios, donde se empiece cuando se empieza y punto, y donde el aficionado, donde haya un atractivo también, que eso sí que la federación lo procuró el año pasado, donde haya unas semifinales, unos cuartos de finales, ¿me entiendes? Para que haya más luchas, para que haya más expectación, a ver quién se clasifique, cómo fue la interinsular. La interinsular en ese tema fue bien. Lo único que el público aquí no respondió, que también se respondió su respuesta a veces, pero en general yo creo que hay que hacer una planificación mucho mejor. No se puede en un deporte donde el año pasado, por ejemplo, había seis equipos y no planificar una temporada que digas tú no, tal día se empieza, tal día son los cuartos de final, tal día son semifinales, tal día hay una lucha de todo, mucho mejor planificado. Y dándole bombo, es decir, en Lanzarote se hacen los típicos calendarios de la federación para entregar a todo el público, que yo lo hice personalmente para mi equipo el año pasado, y este año también lo hice, para darlo al público, para saber cuándo luchas y tal. Yo lo hice para mi equipo, tantas luchas de unión temporal dentro, tantas fuera y así. Pero en Lanzarote la federación la hacen, un folletito, para saber cuándo luchan todos los equipos juntos para saber el viernes quién luche, el sábado quién luche, y poder desplazarse. Después, sin ya tener con el tema este de la federación que ver, los equipos nos hemos hecho mucho la guerra, ¿me entiendes? Los equipos nos hemos hecho mucho la guerra, y está claro que los equipos actualmente no estamos cumpliendo nosotros, que somos principalmente los que tenemos que cumplir el luche. continuadas para tú después pedirle al público que cumpla, ¿no? Después pedirle al público que cumpla, que le guste la luche, o que vaya a la luche, si a ti no te gusta la luche, si tú no vas a ver luches, si tú no lo prodigas por ahí, ¿no? No lo hablas, no lo sacas para afuera, y estás siempre hablando del tema, y hablando bien, claro. Es decir, que somos pocos y mal avenidos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que somos pocos y mal avenidos, y mal hallados, porque la verdad que sí, yo creo que eso ha sido un problema. Yo tengo, a lo mejor, parte de esa culpa, porque he sido presidente de un equipo, en segunda categoría, y puede ser que yo haya tenido la culpa, pero yo creo que ahí también el presidente de la federación tenía que coger y arrimar el hombro, y si hay un problema entre los equipos, o ahí, es decir, yo no me importaría si fuera el presidente de la federación, o un mediador, por decir algo, coger el coche y irme a Jandía, y hablar con Federico, y decirle, ¿qué pasa aquí con el tema de los chiquillos? ¿Por qué no se está llevando? ¿Por qué no está...? Oye, entonces, tiene que arreglar, Federico, dime qué te tengo que ayudar, ¿con quiénes tengo que hablar? ¿Con qué padres tengo que hablar? Yo qué sé, no sé, algo con qué directivos no cuentas, qué gente, yo sé que a gente le gusta la lucha, quién se puede implicar contigo, que el monitor que esté ahí debajo, pues que te eche una mano de coordinación entre las escuelas del Cabito y el equipo tuyo, para que eso sea una realidad, ¿no? y todo eso, eso creo que es una cosa principal, eso lo están haciendo, lo han hecho otros presidentes de las federaciones, y ha funcionado, es decir, ha habido conflictos entre equipos por temas de chiquillos, de base, de grandes, de conflictos de lo que sea, ¿no? con árbitros, con todos, y se ha mediado entre los equipos, entre los árbitros, entre los entrenadores, es decir, los entrenadores mismos, pues decirle, oye, pues a los entrenadores y decirle, chiquillos, aquí ganar, ganaremos o perderemos, pero aquí lo que no se puede hacer es estar diciendo del mandador a un juvenil que se coja y se pare, y no vaya a luchar, hay que volver a dar espectáculo, sí, sí, está claro, y eso no tienen la culpa también los entrenadores, pero yo sé que los entrenadores, hay de todo, ¿no?, los entrenadores, pero eso hay que llamarles la atención y decirles que la lucha es para luchar, ¿no?, la lucha no es para... para ir a separarse, eliminarse, ni nada, eso, eso viene, eso de pocos tiempos para acá, antes no se veía eso, ni los puntales, ahora se ve más, casi en la base, en la media tabla que casi en los puntales, ¿no?, a veces, ¿no?, dices tú, ¿cómo puede ser que un chiquillo, y después los árbitros también tienen que mirar por el rasante de que un chiquillo se está lullando, hay que molestar el otro como si es el puntal del otro equipo, ¿me entiendes?, no se puede empezar la lucha echando molestaciones por todo y terminar la lucha sin echar una molestación por nada, ¿me entiendes?, eso no se puede permitir, todos somos iguales, todos son luchadores que se fajan, que se le ocurre, que entrenan, y a la hora de mirarlos por el mismo, hay que mirarlos por el mismo rasante. Bueno, Antonio, para terminar, ¿existe alguna posibilidad de que la Unión Temporal saque los enos? Que haga plazo, ¿no?, todavía hay plazo suficiente, luchadores igual no hay, pero bueno, tiene una magnífica cantera de Saladar, ¿existe alguna posibilidad de que la Unión Temporal vuelva a los Terraros? Señor. Para ser un equipo, yo no lo tendría difícil ahora mismo, sinceramente, ya te lo comentaba fuera de micro, que para ser un equipo, veo equipos, ¿no?, que se están debatiendo mucho en no sé por qué, bueno, a lo mejor sí sé por qué, porque no tienen nada para arrancar, ¿no?, hay equipos, pero tampoco lo entiendo, porque, no lo entiendo, yo sé que, por ejemplo, para ser un equipo, yo no tendría problema, ¿me entiendes?, yo ahora mismo no tendría problema, ¿hacerlo o no?, no lo sé, yo creo que hemos estado hablando tal, la verdad que me han llamado varios compañeros y tal, y me están animando y tal, pero no sé a dónde acabará la historia, está claro que para ser un equipo solo hay que coger y fichar un par de destacados, un par de tíos de media, y contar con una buena base, está claro, pero que hay equipos que, que con unas grandes instalaciones, una gran historia, y grandes patrocinadores que tienen, y grandes ayudas que tienen, los veo muy dubitativos al fichar, al pronunciarse, al formar equipo, y yo creo que eso, que los veo a algunos, que parece que para ser un equipo, que es un problema que existe aquí en Fuerte del Tour, que para ser un equipo, tienes que tener 20 meses, la gente se fiche, después se trabaja, independientemente que a la gente, a lo mejor hay que darles algo, algo, cuando firme la ficha y demás, de lo que estamos hablando, pero hombre, de ahí a coger y estar, que si hoy hago esto, que si mañana, que si se publica, pero que no es verdad, que si se dice, pero que no se cumple, que si hoy, que si mañana, yo eso no lo entiendo, no lo entiendo, yo creo que, que yo he ido a Gran Canarias muchas veces, y me he traído fichas de luchadores para acá, pero de hoy para mañana, y he tenido que ir hasta dos veces en el día, o dos veces un día hoy y otro mañana, o llamar y decirle, oye, de alguna manera hay que coger las viendas de un equipo, y esa cama para adelante. ¿Quién va a estar contenta es tu mujer, que es tu familia y tus niñas, si no haces equipo senior, Sí, yo creo que sí, la verdad que sí, que ellos van a estar contentas, van a tener, van a tener, por un lado sí, por un lado van a estar contentas, pero por otro, por otro no, ellas quieren quedar aquí, no, no, ellas, ellas todavía no saben lo que es el tema, pero sí que es verdad que con ellas no pasa mucho tiempo, y, y, para los temas de la familia es complicado, si la familia no le gusta tanto la lucha, como el caso de mi mujer, y la niña, todavía no saben ni, ni bien a ver si le gustará o no, pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que depara el futuro, pues suerte Antonio, y gracias por atendernos, ok, a usted,